presionando al Ejecutivo español y concretando aquellas acciones que son buenas para la ciudadanía de Cataluña y que, desgraciadamente, aún se deciden en Madrid en el Ejecutivo español. Dicho esto, más que la opinión de un ministerio, un nuevo ministro u otro, lo relevante que queremos hoy denunciar es que el Gobierno español en su conjunto suspende en cuestión de democracia y en cuestión de derechos fundamentales. Y prueba de esto es el caso Pegasus, es, por ejemplo, la no modificación ni derogación de la ley Mordaza o es también la no modificación de la ley de extranjería o lo que aún no ha pasado alrededor de la defensa de la ley de vivienda y de garantizar el derecho a un acceso digno a la vivienda para toda la ciudadanía. Por esto decimos que, justamente, más que quien ocupa un ministerio u otro y su gestión, la cual vamos a controlar desde Esquerra Republicana, lo relevante, desgraciadamente, es que este Gobierno español suspende en democracia y en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Una cosa que no podrá obviar, que no podrá esconder el presidente Sánchez durante el segundo semestre de este año, cuando ostenta la presidencia a nivel europeo por parte del Gobierno de España. Por lo tanto, nosotros lo vamos a denunciar ahora y todas las veces que haga falta.